Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar. Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar. Tiemblan los calzones en el momento de actuar. ¡Hola sabantijas! Nosotros los millonarios solo usamos One Million del Paco Rabanne. Esta noción no es alta para los pobres, no es alta para las sabantijas. Si ustedes quieren echar una gota de este preciado líquido, les sale de pollas por lo menos quince días sabantijas y minas. ¡Boten el bajón! Mandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos. ¡Gracias! ¡Gracias!